Acá se viene el ataque, estudiantes, van escapando por la derecha, están en el área, peligro, pelota al medio, reboto, está... ¡Gol! ¡Gol de estudiantes! Para mí Bocelli, para mí apareció Bocelli Cacic haciéndose la pelota por la derecha, lo desbordaron a Peñarol por el costado en el ataque, la metieron hacia el medio, el número 29, tocó la pelota, Godoy para adentro, Bocelli la llegó a parar y cuando fue a girar, casi cayendo, se arremató de pie a la derecha, se metió contra el vertical derecho la pelota para poner reapertura muy temprano, a los 4 minutos del primer tiempo, pasa a ganar estudiantes, estudiantes 1, Peñarol 0, apareció Mauro Bocelli. Bueno, el goleador, el referente, el delantero emblema del equipo Pincharrata, primero lo sacaron de la cueva Rack, después lo sacaron de la cueva a Menose, Peñarol quedó totalmente desajustado, llegó tocando y con mucha facilidad, estudiantes de la plata que había arrancado mejores partidos, presionando, exigiendo, pero no encontraba la pelota, ya de pique nomás del vestuario está ganando el equipo argentino. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, la pierde otra vez en la salida Peñarol, se viene, tiene el segundo estudiante, remata el arco, gol. Ah, bueno, así Peñarol es complicado, gol de estudiante, gol de estudiante de la plata, perdió la pelota para MIRRAC en la salida, la tocaron hacia el medio y apareció Pelegrino para rematar desde la medialuna contra el paro derecho. Bueno, Peñarol ha hecho todo mal en el arranque del fondo, gana estudiantes 2 a 0 y recién llevamos 6 minutos del primer tiempo. Bueno, bueno, da todo tipo de facilidades y franquicias el fondo de Peñarol. Estudiantes, juega a Piacere, maneja la pelota, lo complica en la salida, inseguro atrás el carbonero, lo dejaron acomodar, mirar, elegir el palo y de zurda la puso bien esquinada Pelegrino, gana estudiantes, hay gente que todavía no entró al estadio y que todavía no sabe de que ya pierde Peñarol 2 a 0. Habitab, hacemos la vida más fácil. Méndez para Rossi, Rossi para Rodríguez, metió centro, gol de Ventancur, la sacó a Nujer, el rebote, está gol, 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 gol. Gol de Peñarol Ventancur, apareció Ventancur, removió bien, en la desesperación del técnico Alfredo Arias, que abría los brazos, pidiéndole a su equipo un poco más de juego en la cancha. La pelota vino hacia el costado izquierdo, qué bien que la tocó a Méndez, Méndez jugó para Valentín Rodríguez, Rodríguez metió un centro enorme, con rosca y bailado, contra el borde del área menor, en la zona caliente apareció Ventancur de cabeza, no sé si Andujer no la sacaba de adentro, cuando iba contra el paro izquierdo, pero en el rebote, el propio Ventancur la terminó empujando adentro, para poner el descuento, gana Estudiantes, pero ahora 2 a 1, apareció Ventancur para Peñarol. La primera vez que Peñarol pincha en el área de Estudiante de la Plata, la subida de Valentín Rodríguez, Peñarol se despierta, fará que seguir en Peñarol, pelota para Méndez, enganchón hace un grito de gol, va Méndez, está... ¡Gol! 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 ¡De Peñarol Méndez! ¡Qué vil Méndez! ¡Qué bien que la hizo! ¡Con qué pasta apareció en el área! ¡Robó la pelota Peñarol! ¡Tocaron para Méndez por el costado izquierdo! ¡La lleva Méndez! ¡Parecía que iba a definir de primera entrando por izquierda! ¡Parecía que le pegaba de zurda! ¡Y enganchó Méndez! ¡Quebró para la pierna derecha! ¡Y la tiró a colocar! ¡La tiró contra el vertical izquierdo! ¡La puso abajo con Rosca para empatar el partido! ¡Muy rápido para Peñarol! ¡Un Peñarol que no jugaba bien! ¡Que perdía 2 a 0! ¡Primero Ventancur! ¡En una gran jugada y un gran centro de Valentín Rodríguez! ¡Y ahora Méndez con una definición exquisita para poner el partido 2 a 2! ¡Un golazo en el campeón del siglo ahora! ¡Peñarol, Estudiantes empatan 2 a 2! ¡Comienzo de un partido vibrante! ¡Peñarol le paga con la misma moneda, Estudiantes! ¡Dos goles en un minuto! ¡La pifia de Jorge Rodríguez! ¡La maniobra notable! ¡Definición fantástica de Kevin Méndez que empata rápidamente el partido! ¡Peñarol regaló los 15 iniciales! ¡Estaba dormido! ¡Se despertó! ¡Y la cosa está como el comienzo! ¡Hábitab, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! ¡De la ciudad de las Diagonales! ¡Tocando a Emanuel Más! ¡Emanuel Más jugando la pelota para Romero! ¡Romero la tiene en la mitad de la cancha! ¡Todo Peñarol ahora en su campo están 2 a 2! ¡Marca orden de Simacos! ¡Transmito Oriental para todo el país! ¡Devuelve de cabeza! ¡Raca en la puerta del área mayor! ¡La viene buscando Saravia! ¡La va perdiendo! ¡Recupera más tocando para adentro! ¡Acá la pelota viene para el número 10! ¡La tiene Ron Geyser! ¡Toca para Piatti! ¡Va Piatti y puntea la pelota! ¡La va perdiendo! ¡Recupera Rossi! ¡Vete un túnel! ¡Rebota! ¡Insiste Rodríguez! ¡Tiropa igualmente! ¡La pelota deriva a la derecha! ¡Le queda Cristóforo! ¡Está saliendo Peñarol para Milán! ¡La tiene Milán por el costado derecho! ¡Está pidiendo! ¡Allí la Quintana tiró para Milán! ¡Qué linda pareja hicieron! ¡En el área va Ventancur! ¡Va Milán centro para Ventancur! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Ventancur Rubén Ventancur! ¡Qué golazo! ¡Qué pared espectacular que hicieron! ¡Qué bien que la armaron por la derecha! ¡Tocaron la pelota en un tuya y mi espectacular! ¡Entre Milán y el jugador! ¡La Quintana! ¡La Quintana no esperó Milán! Milán picó por la punta derecha como si fuera un puntero, parecía un avión, metió el centro con Rosca, Ventancur en el área, enfateando el gol y apareció por el segundo palo para tirarse hacia adelante, para dar redes urda, para cruzar la pelota contra el vertical izquierdo, otra vez dejó parado Andújar, gana Peñarol, gana Peñarol por tres goles contra dos, una jugada fenomenal, con la aparición de Rubén Ventancur para definir, Peñarol le gana estudiantes en el campeón del siglo. Dos partidos en uno, dos Peñarol en uno, hasta los 15 mandó estudiantes, reaccionó el carbonero, mucho más firme, presionando, recuperando y saliendo disparado. La sociedad que se había dado por izquierda, ahora también emparentada por derecha, Milán, la Quintana, un centro con vado perfecto al segundo palo, la remetida de Ventancur y un gol que pone justicia al momento del partido, porque ahora el carbonero era superior a Elenco, pinche rata. Habitab, hacemos la vida más fácil.